Hola Patronartistas, mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de youtube sobre tejido donde hoy vamos a aprender cómo tejer este bonito tapiz de crochet, vamos a aprenderlo paso a paso, es un tapiz que os servirá para adornar pues alguna pared que tengáis un poco vacía en la casa, en mi caso una chimenea, vamos a ponernos manos a la obra, bueno pues vamos a empezar a tejer nuestro tapiz, aquí tenemos el dibujo, no os preocupéis que el dibujo os lo voy a dejar en la web, al final del vídeo os digo donde os dejo todos los enlaces y todo el rollo, ahora vamos a ponernos a tejer, bueno tengo como digo el dibujo y tengo mi lana que es una lana de algodón 100% vale de más o menos 4,4,5 de grosor pero que yo voy a tejer con gancho más grande vale, voy a empezar la cadena con uno del 5,5 porque porque yo tejo las cadenas muy apretadas y luego voy a cambiar a un 5, porque porque como yo tejo este tipo el algodón tiendo a tejerlo muy apretado pues necesito siempre un gancho un poco más grueso, vosotros que gancho tenéis que utilizar, haced una muestra y con la muestra podréis ver vale, al final del vídeo os explicaré también cómo podéis planificar vuestro dibujo dependiendo de la lana que vayáis a usar y el tamaño del que queréis que quede vuestro tapiz, pero ahora vamos a aprender primero a tejer el dibujo y ya después os cuento todas esas cosas, como veis el dibujo trae unas filas de cuadrados vale, cada fila es una vuelta, cada cuadradito es un punto vale, con lo que aquí tenemos un total de 39 puntos, con lo que vamos a montar una cadena con 39 puntos, así que me cojo el otro gancho, el grueso, el de 5,5 y me pongo a montar mi cadena con 39 puntos, 2, 3, 4, bueno pues yo ya tengo aquí mi cadena de 39 puntos, estos 39 puntos me van a ocupar más o menos unos 35 centímetros, el tapiz va a ser de 35 por 50 como decíamos vale, bueno pues voy a cambiar el gancho y ahora me voy a poner a hacer la primera vuelta, la primera vuelta es una vuelta completa de color naranja como podéis ver aquí, en la primera vuelta son la primera fila de cuadraditos vale, toda de color naranja y como veis el comienzo lo tenemos aquí, vamos a ir todo naranja y la segunda vuelta la vamos a empezar en naranja, vamos a seguir tejiendo y como veis al final vamos a tener que tejer de marrón, así que vamos a ir empezando esto, podéis hacer aquí dos cadenas y luego empezar en la cuarta cadena a partir del gancho a hacer el punto, pero yo en este caso voy a hacer mi comienzo sin cadenas que especialmente en este tipo de trabajos queda súper bien porque queda muy recto ese borde y queda mucho más, pues mucho más bonito para algo que va a quedar a la vista con los bordes a la vista y a la que no le vamos a hacer un borde, así que aquí tengo mi comienzo sin cadenas, si no sabéis hacerlo podéis ver aquí en este enlace que os dejo ahí cómo hacerlo y ahora vamos a hacer un punto medio en cada punto y como digo vamos a hacer un punto medio en cada punto ahí lo tenemos hasta llegar al final de esta vuelta vamos a girar vamos a seguir haciendo puntos medios hasta llegar a la zona de cambio de color donde tenemos un marrón como veis ahí en la segunda vuelta vamos tejiendo y tenemos un solo marrón vale pues vamos a seguir haciendo nosotros puntos medios como digo hasta terminar esta vuelta y hasta casi finalizar la siguiente vuelta vale y nos vemos para ver cómo hacemos los cambios de color y cómo vamos a ir haciendo los cambios de color en todas las vueltas hasta terminar nuestro tápiz bueno hemos terminado la primera vuelta y he empezado la segunda y he llegado hasta el final como veis aquí al final tengo el primer cambio de color y cambiamos de color solo para un punto así que vamos a hacerlo tengo aquí me queda tengo que cambiar en el último color con lo que en el penúltimo empiezo el punto y cuando estoy a punto de terminarlo ahí es cuando hacemos el cambio de color aquí lo tengo me lo coloco vale y aprovecha hacer ese último paso con el nuevo color así habremos cambiado el color para el siguiente punto y ahora lo que vamos a hacer es traer las hebras hacia este lado porque porque este lado va a ser nuestro revés vale este va a ser el derecho y este va a ser el revés es muy importante tener en cuenta cuál va a ser el revés de nuestra labor en este tipo de trabajo porque porque las hebras y las cosas que van a quedar un poquito más feas las vamos a dejar por el revés por el derecho es donde vamos a tener la parte bonita con lo que ahora a la hora de hacer el punto me aseguro de que las hebras que no vamos a utilizar las dejo por este lado de la labor vale la naranja la naranja la vamos a dejar también para este lado de la labor y no la vamos a atrapar porque porque la vamos a necesitar en la siguiente vuelta ahí vale la siguiente vuelta la necesitamos ahí justo donde la tenemos con lo que aquí tomamos hebra y hacemos ese último punto habiendo dejado todas las hebras en el revés de la labor y ahora vamos a empezar que tenemos en la tercera vuelta en la tercera vuelta lo que tenemos es como veis aquí uno y dos puntos dos puntos marrones con lo que empezamos el primero yo voy a hacer podéis hacer dos cadenas yo voy a hacer mi borde recto que ya veréis cómo queda de bien en este tipo de proyectos y tenemos otra marrón y luego ya empezaremos con una naranja pues es lo que vamos a hacer hacemos otra marrón y lo que vamos a hacer es aquí aprovechar a atrapar el naranja que lo vamos a coger inmediatamente pero es mejor si lo atrapamos ya con lo que aquí atrapamos ese color naranja y aquí no coges el marrón vale porque ya tenemos uno y dos y el tercero va a ser de color naranja con lo que aquí es donde cambiamos el color aquí cambiamos de color a naranja y ahora vamos a seguir tejiendo con el naranja pero como veis el siguiente color vale en la vuelta del revés lo vamos a necesitar cuando pues lo vamos a necesitar dentro de uno y dos puntos vale uno y dos puntos con lo que vamos a hacer dejarnos el marrón preparado como atrapándolo cuántos puntos uno aquí uno y dos vale esos dos puntos con lo que atrapamos aquí el marrón uno y dos puntos y ahora vamos a seguir tejiendo de naranja un punto en cada punto sin atrapar nada porque necesitábamos el marrón justo hasta ahí a estirar un poquito el marrón hasta que no se vea demasiado por ahí por el hueco vale y ahora como decimos seguimos con el naranja sin atrapar nada y vamos a seguir hasta dar la vuelta y llegar a este punto de aquí donde tendremos que empezar con cuatro marrones cambiaremos de naranja a tener cuatro marrones con lo que vamos a hacerlo y llegamos hasta ahí bueno yo ya estoy aquí de vuelta estoy justo aquí donde voy a tener que empezar a cambiar de color para los cuatro últimos puntos vale 1 2 3 4 o sea que en este quinto es donde empiezo el punto y ahora es cuando cambio de color como sabéis el cambio de color lo hacemos justo en la última fase del punto anterior en el que queremos ver el nuevo color así que aquí me voy a poner hacia el lado del revés la hebra que he estado trabajando hasta ahora vale que se nos va a quedar ahí porque luego la vamos a retomar vale más o menos por ahí y ahora lo que vamos a hacer es directamente coger el nuevo color que como veis ya lo teníamos ahí preparadito y así sólo nos queda una pequeña subida en lugar de todo este viaje que hubiéramos tenido que hacer desde aquí hasta ahí y ahora aquí ya empezamos con el nuevo color en esos cuatro puntos que tenemos que hacer con el nuevo color 1 2 3 y aquí tenemos el último el cuarto ahí está bueno y ahora que vamos a hacer girar y empezamos con el siguiente como es el siguiente tenemos 1 2 3 4 5 6 voy a empezar a tejerlos y vuelvo para ver cómo seguimos bueno yo ya estoy aquí en la quinta vuelta entonces vamos a ponernos manos a la obra aquí tenemos los 6 de color marrón y tenemos que desplazar aquí el naranja en estos dos colores pues dos puntos más allí para que nos quede el color justo donde tenemos que cambiar así que tenemos cuatro que son estos cuatro vale o sea que aquí ya tenemos que empezar a atrapar el naranja dejadme retirar un poquito esto y lo que vamos a hacer ahora como decimos es para estas dos puntos atrapar el naranja con lo que necesitamos aquí hacer uno vale porque teníamos 6 1 2 3 4 5 y en el sexto lo atrapamos también pero cuando vamos a llegar al final como veis el sexto es en el que cambiamos ya el color en el siguiente ya tenemos el nuevo color pues aquí ya lo que hacemos es coger el nuevo color y ese nuevo color lo ponemos y a partir de aquí empezaremos a tejer con el color naranja vale aquí ya empezamos con el naranja pero nos encontramos con lo que con que en la siguiente vuelta según vayamos volviendo necesitamos el marrón vale antes vale tenemos aquí cinco puntos antes de donde vamos a empezar ahora con el naranja con lo que lo que vamos a hacer es trasladar ya el marrón hasta su posición para que cuando volvamos nos lo encontremos ahí en su sitio como hacemos eso pues atrapando el marrón ahora durante cuánto 1 2 3 4 y 5 puntos así que aunque todo es de color naranja como veis un poquito más para que lo veáis mejor vamos a ir atrapando este color marrón vale aquí con el naranja durante 5 puntos 2 3 4 y 5 y ahora ya retiramos ese marrón lo tendremos ahí colocado vamos a estirarlo un poco para que no se nos vea y ahora ya seguimos haciendo con el naranja sin atrapar nada vale seguiremos con el naranja volveremos con el naranja cuando lleguemos luego a esta posición vale ahí lo que vamos a hacer es coger el marrón que ya nos lo hemos dejado preparado ahí en su sitio como veis lo hemos trasladado hasta ahí sin que se vea y así iremos haciendo con todo vale voy a bajar esto un poco y vamos a seguir así vale vamos a tener en cuenta lo que va a pasar no solo en esta vuelta sino en la siguiente ir preparándonos el hilo hasta hacer todo el dibujo aquí cuando tengamos tres colores será lo mismo tendremos que trabajar con tres colores haremos lo mismo aquí cambiaremos el color para uno y luego nos cambiaremos de nuevo en el siguiente los cambios de color se hacen exactamente igual hay a 1 2 3 o 25 colores cuando lleguemos aquí que tenemos una zona en la que tenemos el mismo color a un lado y al otro bueno pues como no son muchos puntos porque la verdad no son muchos puntos lo que haremos será atraparlo como hemos atrapado ahora este marrón y así lo cogeremos de nuevo cuando estemos al otro lado y así iremos haciendo con todo hasta tener terminado nuestro dibujo volveré para ver cómo colocamos todo esto en el palo como le hacemos los flecos y como terminamos este bonito tapiz bueno patron artistas como veis ya tengo tejido el tapiz ahora nos queda ponerle el palo ponerle los flecos en el fondo y rematar los hilos que hay por detrás ya he rematado casi todos he dejado uno para que veáis cómo lo hago voy a bajar la cámara y vemos cómo hacer todo esto quiero enseñaros cómo para ayudarme yo lo que hice fue ir tachando vale cada línea para saber por qué línea iba como veis aquí hay dos colores porque me equivoqué tuve que deshacer y volver a hacer entonces pues lo que hago es cambiar de color para volver a saber por dónde voy en ese momento bueno como un truco por si os perdéis con este tipo de cosas ahora como os decía voy a bajar la cámara y nos ponemos a terminar este bonito tapiz bueno como decía vamos a rematar aquí poner el palo rematar algún hilo y poner los flecos para rematar aquí por ahora lo que voy a hacer va a ser pasar toda la lana que tengo ya veis se me ha deshecho ya el ovillo porque está al final no me molestan hacerlo porque ahora tengo que coger lana y lo que vamos a hacer es hacer aquí el nudo final ahí lo tenemos y por ahora vamos a dejar eso ahí voy a retirar un poco el palo y vamos a ver cómo remataríamos aquí alguna de las hebras yo ya he rematado casi todo a excepción de este trocito de hilo esto vale lo que hago es pasarlo por todo bueno y como es una lana así que se abre lo que hago es he dejado la última patita sin sin atrapar ahora ahí con el hilo lo que hago es abrir la lana en los dos grupos de hilos paso uno de los dos grupos de hilos vale me gusta asegurar ya sabéis que yo siempre hago nudo que hay gente que solamente lo pasa así yo siempre hago alguna clase de nudo porque no me fío porque se me han se me han salido hebras y no me gusta que se me salgan porque luego se ven vale y lo que hago es como un nudo de cirujano aquí con las hebras vale y esto no se ve se queda completamente invisible si no sabéis hacer el nudo de cirujano vale mirad en el canal que tengo el tutorial pero bueno habéis visto también aquí ahora cómo se hace y ahí ya corto al ras y así se me queda bien remate y como veis aquí no veis el resto de remates vale porque están súper escondidos bueno una vez que hemos rematado eso lo que vamos a hacer es poner el palo vale cómo vamos a poner el palo bueno yo en este caso voy a poner alrededor vale del palo el hilo el hilo que tengo aquí del mismo color voy a hacerlo con este color y lo que vamos a hacer es ir dándole vueltas e introduciendo en cada uno de los huecos de las cadenas vale con la aguja lanera vamos a ir introduciendo en cada uno de los huecos de las de las cadenas de final con lo que lo que voy a hacer primero es ver cuánta lana necesito como tengo 39 39 huecos lo que voy a hacer es hacer 39 veces hasta que tenga la cantidad de lana adecuada y ahí ya cortaré dejando un cacho más porque porque luego voy a hacerle también un colgador así que le voy a dar por lo menos 70 centímetros más para que tenga un buen trozo bueno pues ya he cogido la aguja lanera he puesto la lana que he medido que necesitaba vale y lo que estoy haciendo es colocar más o menos a la altura el palo lo estoy haciendo desde el lado del revés no por nada porque va a quedar igual es simplemente meter vale va a quedar igual es solamente porque me pillé en este lado y para mí me es más cómodo coser hacia este lado que coser hacia ese otro lado no es por ningún otro motivo entonces aquí lo primero que voy a hacer va a ser tengo aquí la lana la voy a introducir aquí en este primer hueco vale aquí veis en ese primer hueco para que esto me quede por este lado vale que es del revés y no en el derecho que me voy a quedar una un trozo de hebra así como queda esto ahora y así ya lo tengo en ese lado bueno y una vez que hemos hecho eso vamos a empezar a poner por encima vale y a meter por cada uno de los huecos vale metemos aquí en el primero de los huecos con los huecos me refiero ya veis justo debajo donde meteríamos el gancho ahí ahí es donde introducimos pero con el palo en medio aquí hacemos así introducimos y aquí pues nos tiraremos un rato tirando de hilo se nos embrollará si no tenemos un poco de cuidado porque tenemos mucho mucho hilo porque tenemos que tenerlo no hay manera de hacerlo con menos hilo porque si no tendríamos nudos por todos lados vale ahora aquí lo que suele podéis hacer de nuevo venir vale pero a mí me gusta venirme lo que es venirme a la siguiente y introducir ahí veis la aguja lanera de adelante hacia atrás y ahí ya vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo en este lado vamos a venirnos hacia aquí y ahora vamos a pasar desde delante hacia detrás y volvemos a pasar en este caso por el siguiente agujero por el mismo por el que hemos salido ahora por el otro lado vale el siguiente agujero que tenemos aquí libre ahí introducimos y esto es lo que vamos a hacer hasta llegar al final de nuestro palo vale voy a seguir haciéndolo yo y luego veremos cómo hacemos el tema del colgador y voy a aprovechar ya que tengo la cámara y vamos a hacer los flecos también vale yo voy a terminar esto después y terminar los flecos pero os enseño cómo se hace y así yo luego lo termino todo fuera de cámara y vosotros ya sabréis cómo hacerlo los flecos los flecos los voy a hacer también con este color vale y lo que vamos a hacer es voy a cortar aquí de 25 centímetros aquí voy a hacer trozos de 25 centímetros vale cuántos bueno tres por agujerito en cada agujerito vamos vamos a meter tres y uno en cada esquina vale entonces aquí tenemos 25 centímetros y ahora ya con el propio hilo medimos entonces como voy a hacer tres voy a enseñaros vamos con una vale corto aquí tres dos perdido mis tijeras en alguno de los cursos y estas son las que encontrado bueno aquí tenemos eso voy a hacerlo como os digo con tres ahora lo que vamos a hacer es poner el grupo de tres por la mitad y vamos a coger un gancho voy a coger el mismo que he estado utilizando para tejer y lo que vamos a hacer es en cada uno de los huequitos vale vamos a introducir el gancho a traer las hebras vale ahí y vamos a introducir por el hueco de las hebras vale con cuidado de que no se nos haga más largo un lado que con el otro por aquí por el hueco vamos a introducir así y ahí tenemos la primera podéis hacerlo así hacia este lado vale o que este nudo nos quede hacia el otro lado como hacemos eso lo que hacemos es en lugar de coger de delante hacia detrás coger por el otro lado vale así y una vez ahí lo que hacemos es pasarlo y así el nudito nos quedará por este otro lado lo apretamos bien para que no se nos deshaga ahí vale y ahí tendríamos nuestros primeros flecos vamos a hacer esto en cada uno de los agujeritos y si queréis también podéis poner otro si no os queda muy a la orilla podéis poner otro aquí al lado y las cortaré todas a la misma medida pero por ahora vamos a ir cortando eso tres tiras de 25 centímetros las vamos a ir uniendo así hasta llegar al final así que me voy a poner yo a poner flecos y a poner el palo de arriba y volvemos para ver cómo hacemos el enganche bueno patronartistas ya casi tenemos terminado nuestro tapiz ya le he puesto los flecos y le he atado el palo me queda hacerle el hilo vale que va a ser de soporte para poder colgar el cuadro como he cortado al ras todos los flecos los he puesto justo al borde de una mesa vale y lo que sobresalía justo por el borde de la mesa lo he cortado con las tijeras bueno y vamos a pasar a ver cómo hacemos el tema del palo lo que vamos a hacer es una vez que tenemos el tapiz vale aquí lo tenemos vamos a empezar a rodear vale así con el hilo una vez que hemos terminado ya con el último empezamos a rodear podéis hacerlos unos seguiditos y llegar hasta donde queráis o uno encima de otro como más os guste creando así una zona como con más grosor bueno luego nos trasladamos hacia el otro lado y dejamos más o menos la altura de lazo que queramos vale que queremos más grande o que queremos más pequeño y cuando ya veamos que tiene la largura que queremos ahí vamos a empezar a dar vueltas también aquí cuando tengamos como queremos esta zona vale hayamos dado vuelta lo suficiente lo que vamos a hacer es el hilo que queda este que queda sobrante vamos a enhebrarle la aguja y lo vamos a rematar por aquí como rematamos el hilo que vimos de los sobrantes de los cambios de color bueno ya lo he colocado de nuevo y ahora sí que sí ya está terminado con su colgador y todo voy a dejaros por aquí una foto de cómo queda colocado en su sitio donde yo quería colocarlo en la chimenea de casa aquí está esa fotito bueno espero que os guste podéis hacer tapices de estos para cualquier sitio bueno y cómo podéis crear vuestros propios diseños y crear vuestros propios tapices lo primero es decidir el tamaño del que queréis el tapiz una vez que tenéis el tamaño hacéis una muestra con la lana que vais a utilizar para qué queréis esa muestra para saber cuántos cuadraditos o lo que es lo mismo cuántos puntos y vueltas vale cada puntito es un cuadradito del dibujo como hemos visto con lo que tenéis que saber cuántos cuadraditos vais a necesitar para llegar a las medidas que queréis una vez que sabéis los cuadritos cogéis una hoja cuadriculada o en el ordenador si queréis pues mucho más sencillo si tenéis alguna idea de diseño gráfico pues mucho más sencillo aún bueno lo que hacéis es elegir los cuadraditos que necesitáis vale tanto de ancho como de alto una vez que sabéis cuántos cuadraditos tenéis que hacer en ese trozo de cuadraditos podéis empezar a dibujar o a colorear con la forma que queráis y así es como lo hice yo yo suelo hacerlo un poco al revés al saber un poquito de diseño gráfico lo que hago es un dibujo previo en el ordenador luego le pongo los cuadritos que necesito yo por ejemplo en medio en mi dibujo necesité 39 puntos y 49 puertas para tener mi 35 por 50 vale entonces una vez que supe que necesitaba 39 cuadraditos por 49 cuadraditos dibujé esos cuadrados y los encaje sobre mi dibujo y ya modifique el dibujo para que se encajase perfectamente con el número de cuadraditos que tenía pero podéis hacerlo de las dos formas podéis dibujar primero los cuadraditos y luego ir coloreando según queráis que quede vuestro dibujo yo os voy a dejar en la web para que os podáis descargar este patrón o para que podáis tenerlo en el móvil y podáis ir copiando este diseño pero bueno quería que supierais cómo podéis hacer vuestros propios diseños este mismo lo podéis modificar si queréis para que tenga más o menos cuadraditos si utilizáis unas lanas más finas son más gruesas que las mías o si tenéis una tensión diferente os va a quedar más grande o más pequeño pero siempre podéis adaptar el dibujo y copiarlo para que os encaje con el número de cuadraditos que tenéis que hacer vosotras o vosotros bueno y con eso ya tendríais todo lo necesario para saber más o menos cómo hacer este tipo de tapices abajo en la descripción os voy a dejar todos los enlaces a la web donde vais a poder coger ese patrón donde vais a tener toda la información de cómo se hace esto os voy a dejar todas las medidas el tamaño de mi muestra todo todo para que podáis hacer este o cualquier otro tapiz que queráis en esa misma web tenéis también la tienda online donde podéis comprar estas lanas las mismas así os será más fácil conseguir el mismo tamaño que yo vale también tenéis los palos también podéis comprar esos palos dejadme en los comentarios si os ha gustado este tutorial y si queréis que prepare más tutoriales de este tipo de proyectos así un poco más artísticos y si es así qué tipo de proyectos pues os apetezca que hagamos así que sean de este tipo y por aquí ahora os voy a dejar el enlace a un tutorial que creo que os va a gustar mucho y que os va a servir mucho para hacer este tipo de tapices porque en el enseño los cambios de color y ahora ya solo me queda despedirme nos vemos pronto crea y disfruta